Así es, Samsung la hizo de nuevo y por dos. Fold Flip, versión 3. Vamos con nuestro saludo cordial, volvemos y te contamos todo lo relacionado con el anuncio de los Samsung Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip, ambos en la versión 3. Volvemos enseguida. ¿Qué es el concepto de Samsung Galaxy Z Fold? Y salió adelante y ya vamos en una tercera generación. Vamos a referirnos en primer término a la Galaxy Z Fold 3. Viene ahora con IPX8, quiere decir aguanta salpicaduras. Viene recubierto de Corning Gorilla Glass Vectus. Ya estamos avanzando. Resolución, por supuesto, en pantallas. Hay que considerar que hay que medir tanto la pantalla de afuera, la del cover, como la interna que te expande, por supuesto, la visión y la posibilidad de uso. Además, que la gracia, que esta vez la Fold 3 permite el uso de un S Pen especial. Es una edición especial Fold. Claro, como en la casa de Barbie, todo se vende por separado, lo vas a tener que comprar en las tiendas de Samsung o probablemente cuando lleguen a Chile y al resto de América Latina, tengamos la posibilidad de alguna promoción o alguna cosa por ahí interesante para los usuarios. Que no es menor, no es un tema que se pueda dejar ahí al aire, pero sí es atractivo. Hay que considerar que tenemos 6.2 cerrado y 7.6 abierto, alcanzando una resolución WQHD. Estamos hablando de pantallas que Samsung sabe hacerlas bien, AMOLED. Resoluciones de nitidez asegurada, y eso nadie y ningún otro fabricante lo puede discutir. En el caso del Flip, la pantalla y el concepto es llevar lo mejor del Fold a un tamaño reducido para otro tipo de usuario. Estamos hablando, sí, estoy de acuerdo, son productos de nicho, muy de nicho, para usuarios que no van a estar con el teléfono sobre el escritorio porque claramente anda a conseguirle una carcasa que la pueda proteger o una lámina gel que te garantice que tú puedas mantener esa flexibilidad que te da el concepto de plegable. Aquí no estamos hablando de tablet, estamos hablando de fold, de foldable, de abre y cierra. Y que eso, ese juego, esa cierra que tú tienes, lo hace de manera totalmente flexible. Muchas veces, cuando antes incluso que saliera la primera Fold, se hablaba del concepto de pantalla flexible. Pero claro, entre plegable, flexible, han habido algunos matices, algunos sabores, y eso es importante hoy día consignar. Tenemos, además de ello, Snapdragon 888 para todos los mercados. Aquí no hay excusas, no hay Exynos, no hay problema. Tiene sus rollos, hay gente que no le gusta Exynos, pero ahora es Snapdragon 888 para todos los mercados. Y eso ya también es un avance. Viene con más colores. A Samsung le dio en los Fold con los Phantom Black, Phantom Green, Phantom, aquí son tres colores. Entonces, en el Flip, como va a un nicho mucho más, entre comillas, juvenil, ya ofrece cinco colores. Está el Pink, el Green, el Black, el Green, más o menos claro, más o menos oscuro. Mira, la opción está en que el Flip también tiene el concepto del accesorio. Por lo tanto, como es más chiquito y cabe en un bolsillo, en una camisa, en un pantalón, sin que se te vaya a quebrar, evidentemente también le puedes poner una hebilla, lo puedes agarrar al cinto y todo va a ir fluido. Ahora, otro tema que también a mí me parece interesante de plantear. Hay que tener claro que todo lo que dice relación con el concepto de plegable o Fold es caro. La primera generación llegó cerca de los tres millones de pesos y hoy día la Fold 3 para Estados Unidos parte de piso, porque hay configuraciones de 12, 12, perdón, 12, 256 y 12, 512. La de base, la de entrada, la del saludo está en 1799, 1799 dólares. Hazte una idea más o menos de cuánto podría llegar a los mercados locales. Tú que vives en México, tú que vives en la Argentina, en Perú, en Ecuador, en Colombia y en Chile. Hay que hacer el coste de internación, aduana, IVA local, margen, por supuesto, de comercialización, etc. Pero no deja de ser interesante, viéndolo desde un punto de vista totalmente comercial, es que al menos esto demuestra que la tecnología del Fold, la pantalla, la calidad de la pantalla, va bajando sus costos. No por eso la calidad, muy por el contrario. Ya no se ven esos pliegues que dejaban, esos tropezones a los que hacía yo mención en un comienzo. Ya eso es historia. Ya Samsung hoy día dice, este es mi territorio y este lo voy a defender. Y otro punto importante, y esto lo dejé para el final exprofesamente, dice relación con un gran salto tecnológico para Samsung. No digo que hayan inventado la pólvora, pero ofrecer una cámara frontal, debajo de la pantalla, es ya un avance, aunque sea de 4 megapíxeles, aunque las fotos salgan malas. No van a salir en 4K, ni en 2K, ni van a mostrar las arrugas del que habla. Pero por lo menos es una señal clara en que Samsung está trabajando, está innovando y está poniendo todo sobre la mesa para decir que están viendo hacia el futuro. Y eso a mí me parece interesante de destacar. Más allá de los colores, más allá del precio, más allá de lo que implica este producto, este dispositivo. Y por cierto, habla de tecnología, habla de innovación, habla de ideas. A lo mejor en un par de generaciones más vamos a tener Folds que vas a poder sumergir, bañarte con él, te va a dar la hora y te va a preparar el café. Anda a saber tú cuánto nos va a deparar las sorpresas del futuro. Lo importante es que al menos hoy Samsung ha dicho esto es lo que yo quiero proponer y esta es mi idea. Evidentemente no van a vender ni 10 millones, ni a lo mejor 5 millones, ni un millón de unidades. Pero sí están marcando un antes y un después en un concepto que ellos propusieron y están ganando. ¿Cuándo los vamos a ver en el mercado latinoamericano? Bueno, estimamos que según dijeron de Samsung, probablemente entre septiembre y octubre. Yo pienso probablemente que sea más a fines de septiembre y octubre. No sabemos los precios, no sabemos disponibilidades, pero que van a llegar, van a llegar y van a llegar a América Latina a todos los países. Así que hay que, primero que todo, si te interesa el concepto, tienes que tener claro que aquí estamos hablando de un teléfono plegable, es un Fold, que viene con la opción de tamaño más grande y que viene con la edición compacta que es el Flip. Son nichos distintos, el concepto y la base es la misma. Y eso Samsung lo tiene súper claro y nosotros esperamos en algún momento, cuando estén disponibles los módulos para review, vamos a ser los primeros en contarte en detalle de qué se trata cada uno de ellos. Queremos agradecerles a ustedes por estar con nosotros, estar compartiendo y, por supuesto, nosotros comunicamos tecnología, Transmedia TV, Transmedia.cl. Te invitamos a leer el sitio nuestro. Están todos los detalles, fichas técnicas, características, esas que les gustan a muchos de ustedes. Que es ahí, el desglose. Vayan, vayan, están siendo invitados cordialmente por nosotros. Muchas gracias. Cuídense. Te invitamos. Te invitamos. Música 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 Gracias por ver el video.